Ahora sí que inicia fin de semana, un fin de semana que se estima con algunos cambios especialmente sobre el noroeste de la República Mexicana o más bien todavía manteniendo esos efectos de la tormenta invernal que en las próximas horas irá avanzando sobre el norte de la República Mexicana y en lugares del norte, noreste del país podría provocar algún cambio importante a la velocidad del viento, mientras que en la zona centro y al sur de la República Mexicana estará originándose una vaguada que permitirá que haya desarrollo de lluvias en las próximas horas durante el fin de semana especialmente o al inicio de él, especialmente en estados del centro del territorio nacional. Así que no se descartan, incluso para Guadalajara para que lo considere en el pronóstico del día de mañana porque inicio con un 10% de posibilidad de lluvia, aunque es mínimo, es necesario mencionarlo. Parcialmente soleado temprano, bajo condiciones de cielo medio nublado, se espera que continúe el pronóstico de chubascos ocasionales durante la tarde del día de mañana en Guadalajara en un 30%, mientras que la temperatura estará aumentando en esta tarde hasta los 27 grados, dejando un ambiente ligeramente caluroso y luego hacia las horas de la noche. Si tiene planes al aire libre, considérelo, no descarte que existe todavía el 30% de posibilidad de lluvia para la noche del día de mañana a viernes en Guadalajara con cielo medio nublado y el pronóstico que marca chubasco ocasional hacia las horas de la noche. Tómenlo en cuenta porque incluso ese pronóstico de posibilidad de precipitación se va a mantener hasta el día sábado, después pierde vigencia, pero todavía el sábado serán de entre los 2 y 27 grados con 20% de posibilidad de precipitación. Le mencionaba que pierde vigencia el pronóstico de lluvia para el sábado, porque ya para el domingo y lunes va a ir en aumento la temperatura hasta que alcance más de 30 grados, en el caso de la tarde del domingo y luego al inicio de la siguiente semana retomamos el ambiente caluroso, la temperatura de los 11 a los 30 grados en promedio, según lo que indica el pronóstico del tiempo, así se va a comportar el clima durante este fin de semana aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta la situación no es tan distinta.